El caballo y el cerdito Un rico hacendado coleccionaba caballos y solo le faltaba uno de determinada raza. Un día se dio cuenta que su vecino tenía ese determinado caballo, así que trató día tras día de convencerlo de que se lo vendiera hasta que por fin lo consiguió. Un mes después que hiciera esta compra, el caballo enfermó y llamó al veterinario, quien le dijo, su caballo tiene un virus y es necesario que tome este medicamento por tres días consecutivos. Luego de ese tiempo veremos si ha mejorado. Si no lo ha hecho, entonces no queda más remedio que sacrificarlo. De pronto, un cerdito estaba escuchando la conversación. Al día siguiente, después que el veterinario le dio el medicamento al caballo, se fue. El cerdito se acercó a él y le dijo, fuerza amigo, levántate de ahí, si no vas a ser sacrificado. Al otro día, luego de que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito nuevamente se acercó a este y le dijo, vamos, mi gran amigo, levántate, si no vas a morir, vamos, anímate, yo te ayudo. Al tercer día, el caballo recibió su medicamento y el veterinario, al no ver gran mejoría en él, le dijo al hacendado, probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana porque puede contagiarle el virus a los demás caballos. Cuando los dos hombres se fueron, el cerdito se acercó al caballo y le dijo, vamos amigo, es ahora o nunca, ya no queda más tiempo, ánimo, fuerza, yo te ayudo, ven, vamos, levántate, apóyate en mí, uno, dos, tres, despacio, ya casi, eso es, eso es, ahora corre despacio, más rápido, fantástico, lo lograste amigo, corre, corre, venciste campeón, bravo. En eso, regresó el hacendado dispuesto a sacrificar el caballo y lo vio corriendo y dijo, es un milagro, es un milagro, el caballo mejoró, hay que hacer una fiesta. Esta es una reflexión maravillosa porque nos enseña el valor tan maravilloso de la amistad. Muchas personas, en lugar de ayudar, juzgan la situación de una persona, cualquiera que sea, pero sabes, siempre es mejor ayudar. No hay satisfacción más grande que ver cómo pudiste ser de gran ayuda para alguien más. Normalicemos el ayudarnos, el levantar al caído, impulsarlo sin envidia. Todo en esta vida vuelve y lo que sembramos cosechamos algún día. Muchas personas hablan sin pensar en que ellos en algún momento pueden estar pasando en la misma situación. Así que deja de juzgar y mejor ayuda y mejor ponte en los zapatos del otro y comprende su situación. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.